Una hora después No es una broma Una hora después Absorb Vamos a continuar Por favor, me diga que no hay más Me diga que es el último Si hay más más Voy a bajar este juego Y play Rejuvenation It's not a rastre I'm going to play Y A B ¿Qué es eso? ¿Estás frikin serio? ¿Estás frikin serio? ¿Qué diablos? Norma ¿Xd lo que es eso? i know what's going on what the hell is going on this is a freaking joke or what? what i have to do? oh my god let me stop shut up you don't know nothing ah this is the ah there's a mimic you hear right? i remember this this is not what i looking for but whatever this is not what i looking for but whatever so ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Are you serious? ¿Really? ¿That was the problem? ¡Fuck your heart! ¡Gracias! 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 Yeah, it's over. Finally. Well, no, it's not over yet. I have to break this, right? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!